Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí De ti abrimiré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbra mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor, un tequén, una caricia y una voz Es mi quiero equipaje para tan largo viaje, las penas crecen en el corazón Más allá del mar habrá un lugar, donde el sol cada mañana brille más Porque harán mi destino, las vidas del camino, lo que nos has querido siempre queda atrás Buscaré un lugar para ti, donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor, lloraré encontrar otra ilusión Lejos de aquí De ti abrimiré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbra mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor, un tequén, una caricia y una voz Es mi quiero equipaje para tan largo viaje, las penas crecen en el corazón Más allá del mar habrá un lugar, donde el sol cada mañana brille más Porque harán mi destino, las vidas del camino, lo que nos has querido siempre queda atrás